En las reuniones que hemos mantenido en Londres, con ocasión de la World Travel Market, con los diferentes operadores turísticos y aerolíneas, dos han sido las cuestiones predominantes. Por un lado, los buenos datos de 2022, pero también cuál va a ser el posible futuro y escenario en el año 2023. Se muestran con cierta incertidumbre y preocupación por el contexto socioeconómico mundial que puede afectar a nuestros principales mercados emisores, pero creen que de todos los destinos turísticos, Canarias precisamente no sea la que vaya a ser perjudicada en este sentido, sino quizás haya una ventana de oportunidad, sobre todo de Canarias, y por eso van a seguir apostando por las islas como destino turístico preferencial en sus compañías. Y por otro lado, un dato que también hemos comentado y compartido, de poner de relieve tanto en la importancia política de las empresas como del destino Islas Canarias, que es la sostenibilidad y su enorme apuesta por ese camino, ese viaje a la descarbonización, que ya hemos comenzado a hacer desde Islas Canarias, y donde acudimos también a todas las reuniones con los operadores en la World Travel Market, con la medición ya de la huella de carbono que tienen los aviones desde cualquier destino europeo, incluido Reino Unido, hacia las Islas Canarias, lo cual es muy importante, porque también hemos podido constatar que se ha ido reduciendo paulatinamente desde el año 2019 esas emisiones de CO2. Hay mucho que mejorar, pero ya el trabajo está comenzado y seguro que tendremos resultados muy positivos en los próximos años.